¡Suscríbete al canal! 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 renegado ha activado la visión sonar. Zona asegurada. Zona B en peligro. Desapareciendo. Venga, a hacer amistad. Zona disputada. Zona B. Zona disputada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Zona C Zona de captura asegurada Detecto enemigos en la zona C Fuerzas Amigas yendo a por la zona B Zona de captura disputada Todas las zonas están en manos del enemigo Recuperadlas Enemigos en la mira en la zona B El enemigo posee todas las zonas de captura Haz algo agente Equipo capturando la zona C Camuflaje activo Enemigo neutralizado Enemigo neutralizado Fuerzas Amigas yendo a por la zona B Barrera de captura Zona de captura disputada DIN ¿Venabias? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escudo listo! El equipo va a por la B. ¡Llamada a un médico! ¡Gracias! 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 ¡Barrera desplegada! ¡Gracias! 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 ya se puede desplegar. De nada sirves con esto. La misión llega a su fin. Ojalá pudiera sacarme de la manga una táctica genial de última hora para tu obsat. Vamos a perder la vez. Nuevo armamento conseguido. Activando camuflaje. Te veo. Una actuación poco ortodoxa, agente. y y n y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Control de zona. Toca atacar. Gracias por ver el video. Estoy en... Marchando... Desapare... ... Asegura... ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!